William Hogarth, retratista y pintor de género inglés, se dedicó a pintar retratos de los aristócratas. En 1730 comenzó a pintar cuadros de carácter satírico y moralizante, en los que refleja las costumbres inglesas de su época. Hogarth, vendedora de gambas. Una joven pescadera aparece representada en la obra de Hogarth, con una cesta de gambas sobre su cabeza. Hogarth pinta la obra en su estudio, a partir del recuerdo que permanece en su memoria de la joven, anunciando su mercancía por las calles de Londres. La amplia pincelada con la que está realizada la obra indica que no estaba acabada, a excepción del rostro de la mujer, en el cual se distinguen perfectamente los ojos, la nariz y la boca. El cuadro pertenecía a la señora Hogarth, y siempre enseñaba esta obra con el fin de demostrar a la gente que su marido sabía representar texturas carnosas con gran habilidad, en contra de lo que los críticos decían, quienes lo acusaban de anecdótico y detallista. Notas. 1. La cesta de gambas que la joven lleva sobre su cabeza aparece representada con una pincelada tan amplia que resulta difícil distinguir de qué se trata. 2. La pescadera aparece representada de forma jovial y animosa mediante una pincelada valiente y fuerte. 2. La pescadera, 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 la pesc